Hola, desde Ser Libremente nos encontramos en The Festival of Consciousness y estamos aquí acompañados con Sergi Torres. Sergi, muchas gracias. Gracias, Marta. Bienvenido, gracias por venir a compartir este momento con nosotros después de estos dos días de festival. De festival. Esto es la guinda del festival. La atraca final. La atraca final. Tú estás teniendo un papel fundamental en este festival, que quizás el año pasado no fue tan evidente, o fue un poco más sutil, pero este año ha sido muy evidente. Has estado sosteniendo un espacio de silencio en el Silence Dome. ¿Nos compartirías? ¿Cómo es para ti participar en este festival? ¿Cuál es el papel que estás cumpliendo? Yo me vivo a mí mismo en servicio. Y entonces, miro de apoyar aquello que siento una llamada profunda a servir. No suelo participar de eventos así, por no decir que es el único en el que participo de esta forma, y es porque hay una llamada interna. Entonces, simplemente me entrego y voy viendo de qué forma surge mi servicio. Me pongo a disposición. Y en esta edición surgió un espacio de silencio y vi clarísimamente que dentro de todos los sucesos de tantas cosas en un festival, actividades que se solapan simultáneas, gente para aquí y para allá. Un instante de presencia, de silencio. Y luego, ¿por qué un instante, un lugar? ¿Y por qué un lugar todo el tiempo? Y me senté ahí. Entonces he estado todo el día del sábado y todo el día del domingo sentado en silencio meditativo. Y esa ha sido mi función, vivir el festival desde lo intangible. He tenido la oportunidad de ir entrando y me costaba salir, he de reconocer. Y es un sentimiento que muchas otras personas que se han acercado me han compartido, que se acercaban al espacio de silencio y costaba salir. Entonces, ¿qué poderoso es el silencio? Y si somos ese silencio, ¿qué poderosos somos? Sí, qué poderoso el silencio. ¿Cuánto lo anhelamos? Que por eso nos sentimos tan atraídos. Para descubrirnos en él, reconocernos en él. Y qué poderoso. Yo he estado experimentando el poder del silencio manifestado, lo he estado viendo estos días. Y cómo atrae a la gente por sinergia, por sinergia, por reconocimiento. Y esto es increíble porque, Marta, esto puesto en el día a día, donde seguimos buscando cosas para llenarnos, para silenciar la mente, entrar en contacto con esta profundidad interna, con la presencia, y ver cómo la geometría de la vida, la inteligencia de la vida se mueve alrededor, ¡ostras! Es muy poderoso. Es muy, muy poderoso. Ver el poder que nos rodea y que coexiste con nosotros es nuestro verdadero poder. Has estado repitiendo unas palabras desde la Semana del Silencio en la Casa Batlló, y aquí te las he vuelto a escuchar repetir varias veces, que es ser testigos y embajadores del silencio. Cuando te refieres a ser embajadores del silencio, ¿te estás refiriendo a encarnarlo? ¿Te estás refiriendo a vivirlo, serlo? Sí. Tenemos la idea social de que ser embajador de algo es el abanderado. Y abanderamos propuestas, iniciativas, ideologías. Pero ser embajador de algo esencial, como es la vida, como es el silencio, como es la presencia, como es el amor, o te conviertes en ello, o al menos le permites que ello se convierta en ti, o eres embajador de un concepto. Y esto ya lo hemos visto. Cuando hacemos embajadores de un concepto, encontramos un opuesto. Y ser embajadores nos convierte en revolucionarios, en desafiar un sistema. El silencio no hace esto, el amor no hace eso, la paz no hace eso. Entonces, para entender bien ser embajadores de, tenemos que ir al estado previo, que es atestiguar. Por eso he usado siempre la palabra. Cuando tú te das cuenta del silencio, cuando eres testigo del silencio, eres embajador, automáticamente. Cuando eres testigo de la paz, te conviertes en embajador de la paz, automáticamente. Cuando hacemos eso, yo me doy cuenta de que cuando accedemos a ese lugar, no hay nada que hacer. No hay nada que hacer, y esto da mucho miedo y se entiende muy mal. Porque no hay nada que hacer implica no promover nada desde tu perspectiva egoica. Porque cuando no haces nada y estás en este espacio de silencio, no por rechazo a la actividad, no por rechazo a la acción, sino por contemplación profunda de tu existencia, te das cuenta de que todo sucede a través de ti, en ti. Todo sucede. Esta conversación que estamos teniendo, yo la estoy experimentando como algo que está sucediendo. Está sucediendo en mi vida, está sucediendo en mi vida. Y yo no he hecho nada, ni estoy haciendo nada por estar aquí conversando contigo. Esto es muy poderoso, porque es muy auténtico. No hay preguntas. Porque no hay respuestas, Marta. No hay respuestas. Somos lo que somos y toca descubrirlo. Gracias, Sergi. Gracias, Marta. Muchas gracias. No te creas nada. No te creas nada. Mira adentro. Y cuando lo veas, no te creas. Mira adentro. Y cuando lo veas, no te creas. Mira adentro, mira adentro, mira adentro. Hasta que seas visto por la vida. Ahí está lo que estamos buscando. Ahí está lo que somos.